¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? Si te llevo dentro de mi corazón. El dato de hoy es uno en particular, ya que se trata sobre la última victoria de Alianza Fútbol Club ante un equipo de Belice. La última vez que nos enfrentamos, en el 2004, en el ya lejano 2004, Alianza Fútbol Club se enfrentó a un equipo de esta hermana república. Se trata del Colcher Jabra Fútbol Club, quien actualmente pertenece a la Liga Distrital de Belice o mejor conocida como la Tercera División. Pero en aquel entonces llegaban como los campeones de la Premier Beliceña y se enfrentaría a nuestro equipo en la primera ronda del Torneo Uncaf. Para la vida se midieron en el MCC Grounds, el estadio del Colcher Jabra, el 21 de septiembre de dicho año, empatando 0-0 tras los 90 minutos. En la vuelta se vieron las caras en el ex estadio Flor Blanca, Ronald Cerritos fin quien pusiera el primer tanto con apenas 60 segundos en el reloj. Emory Núñez empató al cuarto de hora, pero cuatro minutos más tarde, Luis Espíndola pondría en ventaja a los salvos que poca de hora, ya que Bada Sims concretó el 2-2. Al inicio del segundo tiempo, Alejandro Curbelo adelantó a los locales a los 10 minutos y en el desenlace de lo restante, Martín García obtuvo un doblete al 66 y al 85 para definir el 5-2 global final. Con ellos, Alianza Fútbol Club avanzaría a la siguiente ronda y el Colcher Jabra regresaría a su natal Belice ya eliminado. E imágenes en el fondo del equipo que venció al Colcher Jabra, ya que fueron los campeones de aquella gran final contra Club Deportivo FAS, definida por el penalti alopanenca de Alejandro Curbelo, un penalti que no vamos a olvidar nunca jamás los aficionados aliancistas y que gracias a ello nos dejó participar en el torneo centroamericano de LUNCAF en la edición 2004-2005, ahora llamada LIA LUNCAF. Y ese fue el dato de hoy. ¡Gracias!